Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 30 de septiembre. Dichoso el hombre, que medita la ley del Señor, de día y de noche, dará fruto a su tiempo. Oremos, Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra, con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del libro, del profeta Zacarías. En aquellos días, levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces, el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas. Debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella, yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Jeremías 31, el Señor será nuestro pastor, el Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla, aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces, se alegrarán las jóvenes, danzando. Se sentirán felices, jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría, lo llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Aleluya. Aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte, y ha hecho resplandecer la vida, por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido, y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha dado su palabra, y en María nos ha dado el ejemplo de cómo se escucha y vive su palabra, y en San Jerónimo, este gran padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, un ejemplo de amor a la Sagrada Escritura. Aleluya. Le es salud, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Ahora termina el mes de la Biblia. Pero cada día del año debe ser un día de la Biblia, no sólo el libro. La señora me dijo, tengo ocho Biblias, pero casi no tengo tiempo de leer nada. No, una Biblia basta, pero abierta, leída. Leída porque termina este mes de la Biblia, y nos preguntamos cuántas horas perdemos tiktokeando, facebookeando, y que poco nos acercamos a la palabra. Hoy es sábado. María es el ejemplo de aquella que amó la palabra, y la palabra transformó su vida. Y también día de San Jerónimo, el patrono de los biblistas, el patrono de las Escrituras. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla, en su mensaje, de que Dios, cuando se revela como es, no cuando lo hacemos como queremos, no es un Dios aceptado. No, el mundo busca, como que fuera en el supermercado, el producto que le gusta, el Dios que le viene bien, como que fuera una zapatería. Al contrario, el Señor también es un Dios rechazado, cuando es el Dios verdadero. Hoy encontramos aquí, en este libro del profeta Zacarías, Zacarías quiere decir el recuerdo de Dios, ¿verdad? Que él da, Zacarías, un mensaje duro para Jerusalén, la ciudad, que cuánto había costado levantar esa ciudad. Y le dice el Señor que dice, ya no tendrá murallas debido a los hombres y ganados que abren ella. Es decir, yo mismo la rodearé, dice el Señor, como muro de fuego y mi gloria está en medio de ellas. Es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje también que quiere decir, que la fortaleza de la iglesia, por ejemplo, no está en sus hombres. Ellos son el medio, está en Dios que está en la iglesia. Entonces yo voy a rodear, antes las ciudades tenían murallas, ¿no? Voy a rodear a esta ciudad y que se consuele porque yo estaré en ella. Es interesante porque a veces decimos, bueno, aquí la parroquia la lleva fulano, sultano, no digamos las sectas evangélicas, ¿verdad? Donde el importante es el pastor fulano, tal vez roba o tal vez hace cosas, pero todo el mundo va atrás de este personaje. Y el Evangelio nos habla de ese cierto rechazo, ese cierto misterio. Jesús habla de su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Muchos de ellos tal vez pensaban que iban a Jerusalén a dar golpe de Estado, formar un nuevo gobierno, y el que iba delante de ellos murió en una cruz como un bandido. Por eso la palabra siempre es espada de dos filos. Te dice que Dios te quiere consolar, que Dios está contigo, pero también te dice no estés pensando que el camino de Dios es como tú quieres, sino como Él quiere, dispuesto siempre a ayudarte. Entonces, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, termina el mes de la Biblia, ¿hemos leído más la Escritura? ¿La hemos apreciado realmente más? En un país donde sobran Biblias católicas o evangélicas, pero hay realmente una lectura privilegiada de la palabra de Dios. Y la segunda pregunta, cuando el Señor nos deja perplejos, o sea, asombrados, decimos que esto también es palabra suya, o vamos haciendo como la secta de Lutero, protestantes, buscando los pedacitos que me gustan, los pedacitos que me agradan, hacemos una Biblia propia dentro de la Biblia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel del cual decía San Jerónimo, desconocer a Cristo, y de las Escrituras es desconocer a Cristo, y le decimos, oh Cristo, no queremos desconocerte, pero queremos recibir tu palabra tal como es. No permitas que hagamos pequeñas Biblias de conveniencia dentro de la palabra misma. Tú eres la palabra. Danos, Señor, entendimiento, y danos esperanza, y danos fortaleza, para cuando el camino que nos muestras no se ve tan claro y no se ve tan fácil, no nos falte la fe y la luz del Espíritu Santo en nuestra lectura y vivencia de la Escritura. Hoy en la contemplación dice este cántico de Jeremías 31, que es un cántico muy hermoso, el Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Señor, atención, a veces queremos ser dioses de los grupos, yo manejo el grupo este, yo soy el que enseña allá, si no fuera por mí no entienden. No, Dios es el único, es el único. Y naturalmente todos los carismos de enseñanza, de servicio, de conducción, Dios mismo los ha puesto. Claro que sí, no es que la iglesia sea un relajo sin cabeza, pero todo es un servicio. Por eso entrando en la contemplación, imaginemos a estos discípulos que van con Jesús y van a un camino que no van a comprender cuando vean su pasión, pero Él es el Señor que los guía a través de esa cruz a la vida. Decimos una vez más, el Señor será nuestro pastor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos, hermanos, tener un propósito. Termina el mes de la Biblia, pero continuar leyendo la Biblia. Este pequeño programa es un servicio bíblico, pero la Biblia lleva a la Eucaristía. Pero leamos la Escritura, estudiemos, sabemos tantas cosas, tenemos tres doctorados, tres maestrías en cosas interesantes, pero ignorantes de la Palabra. Porque hay muchos que la tienen, pero no es que la saben, la manipulan. Ustedes saben que a los sectas protestantes, Biblias les sobran, pero son Biblias que ni están completas, y son interpretadas según ciertos intereses. Hasta ponen la Biblia al servicio de la política. Esto está pasando. Es algo penoso, es algo triste. Al servicio del dinero, al servicio de pecados. Alguien me decía, mire, me contó el predicador que tenía tres mujeres, porque Padre Abraham, pues, tuvo dos, por lo menos. Él le ganó. No, la Palabra no es para hacer estas cosas, es para, como una espada, denunciarnos y levantarnos a la vida. Pidamos a María Santísima, hoy sábado, que escuchó la Palabra con corazón puro, que la escuchemos como a ella. Y pidamos a San Jerónimo, el que trabajó mucho en la Biblia, que la podamos vivir. Porque si queremos que el otro entienda lo que dice la Palabra, no le entregues una Biblia. Vívela. Vívela y compréndela lo que quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la Palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.